Anoche estuve soñando, por poco al suelo caí Soñé que yo me había muerto, ya les diré dónde fui Lo cierto era tan profundo, ni yo mismo lo creí Luego cuando desperté, fue grande lo que sentí Llegué hasta el cielo, y cuando entré al primer hito que vi Junto a una piedra, el carrao de Palmarito Toyola y Marcelo V, y a Zadel también lo vi El carrao me preguntó, chamito, ¿qué haces aquí? Dije no sé, ayer temprano triste me acosté a dormir Y a mis viejitos la bendición les pedí Recuerdo un libro de cuentos, completico la leí Y apenas se terminó, ante el sueño me rendí Ay, me rendí lo importante, oye carrao Fue que al fin lo conocí Lo extraño sea de esta forma, a lo mejor fallecí Y él dijo, no, no señor Ahora es cuando va a vivir En la tierra mi muchacho, pa'lante así sigue así Poniéndole corazón, dando lo mejor de ti Aprovecha este momento, jamás se va a repetir El folclor de nuestro llano, en el mundo va a rugir Es que no hay uno más lindo, por eso estoy tan feliz A la memoria de grandes baluartes De nuestro folclor llanero, este merecido homenaje Toque el capacho aquilino, el popular mandarina Pues mientras que Carlos Osto con su cuatrico se anima Pa' acompañarle un pasaje al arpa que la domina Al gran Daniel Villanueva Y cuatro gargantas finas Le abren la inspiración a los bordones y primas Don José que atire carpio Y el cubiro que se empina Un traguito caminero pa' montarse a la tarima Y al igual Julio Miranda con sexagésima fina Alexis Heredia grita, el folclor es una mina Y llega Carlos Guevara diciendo en voz relancina Que toque José Hito Romero Pa' que el mandingue la copla Le cante un verso a Varinas Maestro de la historia, el mamalaya Quien lo viera acompañando a Manuel Vandres Agonía que me fascina Y a Dama Sofigueredo con la famosa hija Catira Dios me lo tenga en la gloria En un tramo caminando Oigan a quien conseguí A Pablo César Rondón Alegria al verlo sentí Me dijo voltea hacia atrás Mira ese hombre que está ahí Será que tú lo conoces Al voltearme sorprendí Se me acercó Me abrazó fuerte con profundo frenesí Desesperado lanzó el arido al viento Dios mío por qué me haces esto Yo no me quería morir Se me nubló la esperanza Sin querer de allá me fui Lloró y lloró Se desahogó resignado a desistir Diciendo hermano me malponen en la tierra Colega José Vicente Nunca algo te pedí Solo pregonan tu andanza Si hay justicia para mí Ay para mí ante todos los difuntos A buen mayor prometí De llevar este mensaje al mundo donde nací Y lo más cumbre de todo Fue cuando me despedí Venían llegando tres hombres Con quienes yo compartí Eran los hermanos Díaz Pero no lo comprendí Ni siquiera pude hablarles A la realidad volví Me paré muy preocupado Y la TV la encendí Cuando de pronto un joropo Que interpretaban allí Alexis, Franklin y Junior Algo malo presentí Corriendo busqué a la calle El comentario lo oí Tres estrellas del folclor Hoy dejaron de existir Lo tomé serenamente Me hice loco y me perdí Pero al rato en los programas De radio empezó a salir La noticia detonante Tristemente lo entendí Con dolor amigos míos Esto les quise escribir Quiero pedir un aplauso Que se escuche hasta en Madrid Y vivirán en el recuerdo Por siempre de este país Mshot Algo malo Chau Que se escuche hasta en Madrid